Lo han ido posicionando, lo han ido limpiando y ya se han tomado como... En las primeras zonas del río La Gran Marca aún no se visualizan los trabajos de descolmatación que supuestamente ya deberían realizarse. El agricultor Santiago Valeriano nos comenta que si no se realizan a tiempo los trabajos de descolmatación, todas las zonas cercanas a Tres Cabezas correrían gran peligro. Mantenimiento del río para que no haya desabotaje, porque una rinconada de monte que venga, la ponga así, ponga así aquí al puente, una rinconada, forma una balsa, levanta el agua. Y eso va a ser para acá, tanto para acá como para el otro lado. ¿Cuál es el problema de los colindantes del río? Me decía usted que ha sido invadido muchas áreas del río, la ribera. Claro, como digo, ya ellos lo han ido posicionando, lo han ido limpiando y ya se han tomado como linderos ellos. Pero corren el riego porque la defensa ribereña está retirada acá, vemos, ¿no? Claro, pues, es terreno prácticamente tan como dice, enjuga, porque si hay un aumento, el río busca su recorrido, ¿no es cierto? Su causa es natural. Ya, por eso. ¿Y en las avenidas ya no es incalculable el volumen que va a venir? Ya, no se sabe. Puede venir como también no puede venir. Pero ustedes temen, necesitan este trabajo de la defensa ribereña. Claro, pues la defensa se necesita. Es por ello que los agricultores de la zona esperan el urgente mantenimiento de la limpieza de los ríos, ya que no saben cuándo el caudal crecerá. Además, debido al desastre natural, la bocatoma que alimenta la agricultura de esta zona se cortaría perdiendo todos sus cultivos y arrasando con las viviendas asentadas en las riberas del río. Sí, tapé. Porque nosotros, por eso, traemos agua de mantenimiento para adentro, tenemos que hacerlo nosotros. Ahorita, si no hay un cauce del río, seremos afectados con la bocatoma y ya no tendremos agua. Es decir, la captación del agua, ustedes lo toman directo del río. Sí. Si en una avenida no se han tomado las previsiones, ustedes también perderían sus cultivos o tendrían que restablecer el servicio. Claro. El río era todavía más allá, como les digo. Más allá ha sido. Y cuando hubo el aumento del agua, lo enderezó, lo quitó. Que el señor, que el señor de acá, él está ahí en su chocita. Ese les da los últimos casos de lo que ha pasado en este río. ¿Cuál es su nombre usted? ¿Cuál es su nombre? Cigoteo Valeriano. Lo han ido posicionando, lo han ido limpiando y ya se han tomado como... Cigoteo Valeriano.